Muy buenos días a todos, soy Foragor y bienvenidos a un día más para mi canal, en fin hermanos Pokémon basados en la vida real, o mejor dicho animales basados en Pokémon, bueno no mejor dicho, no, 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 es Pokémon basados en la vida real Pokémon basados en animales, Pokémon basados en animales, efectivamente En fin, antes de nada me gustaría que dejarais un like, ¡CASTORO! ¡CASTORO! ¡Cuántos putos likes, Castoro! ¿Cuántos? Ok ¡PORENZO MIL LIKES! ¡CASTORO! Hace mucho tiempo que no pedía likes hermanos, si los pide Castoro, los tenéis que dar, no digo nada, pero 40.000 likes, sé que podéis, además el vídeo de hoy promete ser apasionante, así que hermanos, ahí está eh, quiero que lo reventéis, quiero que lo reventéis Muchas gracias Castoro hermano, ya te puedes ir, ya te puedes ir hermano, ya, ya te puedes ir, si llegan a 40.000 likes, volverás al canal, pero es que no lo sé, no sé si van a llegar hermano Al final tendría que traer a Hax, en verdad Castoro macho, me cago en la cola Hax, Hax está de vacaciones ahora mismo, está de vacaciones, está en Japón Hax, está en Japón Cuando vaya frigo a Japón, me lo traerá de vuelta, o voy yo, voy yo a Japón, a tomar por culo En fin, ya fuera coña chicos, eh, os traigo unos veintitantos Pokémon, eh, con su foto respectiva de lo que podría ser su animal en la vida real, o lo que podría ser, eh, en lo que está basado básicamente Hice un par de vídeos muy parecidos a este hace ya unos cuantos años, pero no sé, yo creo que uno cada cierto tiempo podría estar bien Además, creo que no hay ninguno repetido, así que, en fin hermanos, disfruten, disfruten de esta, esta grandiosa velada en el canal de Foragor03 hermanos Vamos a divertirnos, ¿sabéis por qué? Porque he metido unos cuantos fakes que quiero que pongáis en los comentarios De todas las imágenes que vais a ver hoy, hay dos o tres que son fake, así que necesito que vuestro, vuestro detective, eh, eh, interior Me diga en los comentarios cuál creéis que es el verdadero fake, así que venga, tres, dos, uno, eh, ¡empezamos! Empezamos con nuestro querido Metapod y la, lo que es su vida real, la verdad es que, bueno, su vida real, su diseño es la vida real Que a ver, tampoco es que hay que ser muy iluminado para saber en qué, en qué está basado Metapod, tal vez te lo digo Igual que Kakuna, Kakuna sí que es increíble hermanos, no lo vais a ver hoy porque ya lo vi, eh, ya lo hice en un vídeo Que tiene casi dos millones de visitas hace, eh, tres o cuatro años, inimputable, si Kakuna me cago en la cona Pero es que Metapod, Metapod también, está muy basado, seguramente ese Metapod también pueda aprender, eh, fortaleza Placaje seguro que no, eh, placaje seguro que no, en fin, vamos con el siguiente que es este de aquí Está un poquito cogido con pinzas este, eh, querido Pidgey, lo que más me mola es el pico y sobre todo la sombra que tiene, eh, en los ojos La verdad, está basado, evidentemente, Pidgey es el típico pájaro de toda la vida de Dios, me cago en la cona, el típico pájaro Y ya está, es que no hay más, igual que Spiro es el típico pájaro Eh, entre Pidgey y Spiro la verdad es que es un Pokémon bastante parecido, sinceramente te lo digo Pero, pero, Spiro es como el pájaro malo de la primera generación y Pidgey es el pájaro Bueno, todo el mundo le encanta Pidgeot y a mí, Pidgeot es uno de mis pájaros favoritos Y ahí está basado en la vida real, la verdad es que no está nada, pero que nada mal, no te lo niego, eh Vamos con el siguiente, que este es brutal, 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 no sabía que tenía un parcio tan bestia A ver, eh, aquí en foto parece que no, pero hay que decir que es negro y es en, eh, y azul la foto en la vida real de este Gorebis Eh, porque evidentemente vive en las profundidades, así que, hermanos, es súper, súper real Sobre todo la letra de arriba y el pico, lo que podría ser el pico, la trompa o lo que sea Es muy, muy real, he visto fotos, hermanos, que no vais a ver en el día de hoy, de Gorebis, también en la vida real Otra foto diferente a la que hemos visto, esta que estáis viendo ahora de negro y azul En el cual se parece incluso más, es inimputable, así que, eh, no sabía que Gorebis tenía un diseño tan, 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 tan familiar a la vida real Así que, mil diez, mil diez absolutos a este querido Gorebis Vamos con el siguiente, estamos rápido, eh, en plan rápido, pim, pam, pim, pam, pum, me cago en la cona, no os dejo respirar Siguiente, está súper típica, eh, está súper típica, hermano, Charmander con nuestro querido, eh, Salamandra Eh, ¿habré metido ya algún fake? No lo sé, no lo sé ¿Será fake este Charmander? No lo sé, no lo sé, no lo sé Yo creo que no, eh, yo creo que, a ver, yo lo sé Pero vosotros son los que tenéis que poner en los comentarios si creéis o cuál creéis que es fake o no Seguramente en un siguiente episodio, si queréis que haga más vídeos de estos, eh, os diga cuáles eran los fake o cuáles eran los reales Así que, en fin, aquí vamos a la Salamandra Roja, que es así como se llama Es muy parecida a Charmander y está basado en Charmander, eh, creo que es uno de los Pokémon diseños, digamos, eh, que más conocéis Así que, en fin, aquí está esta Salamandrita Roja con nuestro querido Charmander, me cago en la cola Vamos con el siguiente, que es este de aquí, increíble, la verdad, increíble No la encuentro demasiado parecida, hay que decir que, aunque estén basados, no tienen por qué ser 100% iguales Eh, por ejemplo, el Metapod sí que es 100% igual, el Kakuna del otro, del otro vídeo también era 100% igual Pero aquí tenemos a Scithor, que está basado en este, en una Mantis, ¿no? Algo así por el estilo, la verdad Hay que decir que no he visto ningún Pokémon o ningún Pokémon, eh, diseñado, eh, como si fuera 100% una Mantis, ¿verdad? Sí que está Scyther, sí que está Scithor, evidentemente, pero una Mantis como tal No hay ningún Pokémon o quizás si me esté... Hombre, no, ahora mismo no me sale ninguno en la cabeza, ¿vale? Ahora mismo no me sale ninguno, pero seguramente lo haya Aquí tenemos a Scithor, que está basado en este, eh, Pokémon No se parece demasiado, pero tiene ahí su cosilla... Bueno, se podría decir que podría estar basado algo, ¿vale? No al 100%, pero algo, algo sí que está basado Vamos con el siguiente, que es este Caterpie, ¿vale? Caterpie también estuvo en el anterior vídeo, pero quería volver a traer porque también es un partido espectacular O sea, el parecer que tiene este insecto con Caterpie es increíble Es que parece que está sacado de... no, parece que es una copia, un calco Sobre todo esta foto no tanto, pero había una foto en el anterior vídeo que es espectacular De verdad, es clavao, clavao, clavao O sea, me encanta, además es una oruga que... no sé, me mola demasiado, tío Es una oruga super cute, me cago en la gana, super cute, o sea, no sé por qué, tío Nos vemos con el siguiente, que es este de aquí Que tampoco le veo demasiado parecido, pero si nos vamos fijando poco a poco es como... Pues quizás sí, ¿eh? Quizás sí, es como un bicho raro que también tiene la parte negra Lo de la roca es lo negro con lo otro En fin, si me sacan solo esa foto, no sabría a qué Pokémon está basado, también te lo digo Pero si me sacan la foto de la derecha y me pongo a comparar Pues al final sí que es posible que diga, ah, pues bueno, pues al final sí que puede que esté comparado Perdón, basado, pero tampoco es que esté demasiado la igualdad No es que sea... no sé, tampoco es que esté demasiado basado Pero sí, está basado en este Pokémon confirmado Vamos con la next, vamos con la siguiente Que es este de aquí, que yo igual, igual que antes Si me ponen solo la foto de la izquierda, digo, pues lo mismo está basado, yo qué sé En Caterpie, no tengo ni idea Y luego me ponen a la derecha, pues digo, pues quizás sí por el tema de los colores Porque es un insecto y poco más, porque ¿dónde están las alas? De la Calcarífera... Calcarífera Ordinata Illumis, ahí está Tenemos que reconocer que en este caso, aparte de inspirarse en este insecto Quisieron darle un vuelco bastante grande añadiendo estos rasgos del insecto Al Pokémon con una clara figura femenina Es verdad, el Volveat... eh, perdón, Illumis Está basado básicamente en una figura femenina, es 100% real, o sea, me cago en la cola Y, en fin, está basado en esa Calcarífera Ordinata Pero tampoco es que sea nada espectacular Hay que decir, a ver, evidentemente chicos Hay Pokémon que están muy, 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 muy parecidos a animales reales Pero hay otros que están basados E incluso la gran mayoría de los Pokémon Están basados no solo en un animal, sino en la fusión de dos especies Véase Bulbasaur, que lo vamos a ver ahora mismo Es inimputable, está basado en dos especies Y ahora, ahora lo veis Creo que es el siguiente, puede ser Efectivamente, es el siguiente Aquí está, Bulbasaur Que está, eh, basado en un sapo Sapo... ¡Aaah! No me sale el nombre, me cago en la cola Lo he leído antes, tío Sapo... Sapo... Sapo vegetal o algo así por el estilo Y, en fin, ahí lo estoy viendo, hermanos Bastante interesante este... Este Bulbasaur No sabía que había un animal así, la verdad Me cago en la cola, o sea... Interesante Me lo creo, me lo creo, me cago en la cola Vamos con el siguiente que es Magikar Espectacular, espectacular No sabía, la verdad Os lo digo totalmente en serio Que Magikar tuviera un parecido a un animal real Tan bestia O sea, es que es inimputable Inimputable Es que le ves y dices Magikar, Magikar Molaría que ese Magikar, el de la vida real Cuando cumpliera la adultez, por así decirlo Evolucionara a hallar a dos, te imaginas Sería bastante, bastante guay Pero la verdad es que es muy curioso Que sea un pez y sea naranja No sé, es como un salmón, ¿verdad? Bueno, por lo menos parece que tiene la piel de un salmón Me recuerda mucho a Magikar, evidentemente Ahora hay un mensaje Solo me ponen la foto de la derecha Y digo, mira, es Magikar O sea, me lo creo al 100% Así que ahí está Mis 10 El diseño de Magikar me parece uno de los diseños más buenos De la historia de Pokémon Uno de los Pokémon más queridos Y más odiados por absolutamente todos Así que, no sé, mis 10 Mis 10 absolutos Porque Magikar me mola, la verdad Magikar cada año que va pasando Me cae mejor Además, os acordáis del juego que sacaron de móviles gratuito Hace unos cuantos meses Ese juego de móviles lo petó Y estuve viciado unas semanas Pero en plan a lo bestia Intentando capturar ese Magikar Shiny Que al final ¡Captura! Me cago en la correa Era bastante fácil de capturar También te lo digo, ¿eh? Vamos con el siguiente Hombre, este Este también te lo digo No hay que tener mucha luz Para saber en qué está basado ¿En qué está basado Zayda, hermano? Pues evidentemente En un pato En un pato ¿En qué va a estar basado? ¿En qué va a estar basado si no? Me cago en la cona Pues en un pato Foragor, me cago en la cona En fin Como curiosidad para la gente que no lo sepa Zayda evoluciona a Goldak Y es muy curioso Que los nombres de Zayda y Goldak Están cambiados Parece ser que Zayda Zay es de Psíquico Y Goldak es Es pato de oro Por así decirlo Así que deberían estar cambiando los nombres Debería este Pokémon Llamarse Goldak Y la evolución de Zayda Que se llame Zayda ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero no No Hay mucha gente que está equivocada Confirmó Game Freak Que los nombres no están mal Puestos No se confundieron Por así decirlo Sino que están bien puestos Este Pokémon se llama Zayda Y el otro se llama Goldak ¿Por qué? Porque oro Gold Por así decirlo en japonés También significa algo Algo psíquico O algo por el estilo Es súper raro, tío Que quiero hacer un vídeo Hablando de esto Porque es una curiosidad muy grande Que poca gente conoce Y que Todo el mundo se cree Que estaban mal puestos los nombres Y que los intercambiaron Por así decirlo Como no es la primera vez que pasa Me cago en la cona Como por ejemplo La evolución de Venonat en Venomoth O de 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 Metapod en Butterfree Porque Si veis Venonat Puede llegar a evolucionar a Butterfree Es que es igual el Pokémon Incluso Metapod Podría evolucionar a Venomoth ¿Entendéis? Lo que quiero decir Es súper raro, chicos Pero ahí está Vamos con el siguiente Que es Nuestro querido Scyther Que este sí que se parece A este insecto La verdad No te lo niego Es una Mantis Por así decirlo Pero yo creo que Game Freak necesita un diseño De otra Mantis Que sea Parecido a Scyther Pero de otro color Que sea diferente Yo creo Podría estar bastante bien Incluso de tipo Veneno en vez de tipo Volador Vamos con el siguiente Bueno aquí estáis viendo chicos Se sobran las palabras Esa Un gato que tiene aquí Bueno una moneda O un yen O algo así por el estilo No sé como No sé como se llama Esto la verdad Seguramente tengo un nombre Específico Pero no me sale ahora mismo El nombre hermano Me cago en la cola Vamos con el siguiente Viedril Que vamos Esclavado Viedril esclavado A una avispa A una avispa De toda la vida de Dios Me cago en la cola Todo el mundo ha visto avispas Todo el mundo ha corrido Porque una avispa casi le pica A alguien le ha picado una avispa A mí no me pico nunca La verdad Pero creo Bueno si se me ha picado Me han picado Me han picado avispas Y me dan alergia Se me pone la piel Pero vamos Como si tuviera dos brazos Ahí es lo que quiero decir O sea Si me pica aquí hermanos Se me crea un bíceps Que me vamos Antman Antman Avispaman Me llamaban En fin aquí tenemos Increíble Increíble hermanos Aquí tenemos a Dito Y a lo que es Dito En la vida real Inimputable Maravilloso Maravitupendo hermano No está en nada Pero que nada mal Vamos con el siguiente Que es Mavkip Que está basado En este querido Animal de mar Es increíble Lo bien basado Que está E incluso Casi casi Que ponen En vez de Mavkip Ponen a Swamper Y me lo creo también De verdad te lo digo Evidentemente Es mucho más pequeño El animal real Que el animal Pokémon Por así decir Que el Pokémon Pero la verdad Es que está basado Y te lo crees al 100% Siguiente Crocodile Está basado En este cocodrilo Un cocodrilo especial Porque tiene Lo que es La boca súper 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 larga Y en fin Está basado En cocodrilo Y en Y en Y en Crocorock también En Crocorock también Aquí tenemos a Xelos Este ya lo habéis visto En mi canal Pero quiero volverlo a traer Porque es inimputable Pero espectacular Este Xelos Sinceramente lo digo Me encanta Pero me encanta Me encanta Vamos con el next Que es Stunfish Madre mía No sabía que Stunfish Está basado En esto O sea Increíble tío Me mola mucho O sea Stunfish es un diseño Que es muy feo Es súper Que dices Dios Pero no sé Es como Lo mismo que Magikar Año que va pasando Año que casi Que estoy cogiendo Mucho cariño a Stunfish Y ahora que está En la vida real El Pokémon en la vida real El animal Mejor dicho En la vida real Me parece bastante guay No sé Me mola tío Me mola Parece hasta un fósil ¿Verdad? No sé Mis 10 Mis 10 Es animal Es animal Me gustaría verlo En la vida real No te lo niego Vamos con el siguiente Que es Cloucher No tengo la foto Del Pokémon Pero bueno Sabéis quién es Cloucher Está basadísimo En Cloucher De hecho Está más basado En la forma shiny De Cloucher Y el siguiente Que es también igual que esto Gomi Increíble Increíble Gomi O sea Ves esto y dices Gomi Gomi O sea Está basado en Gomi Increíble Que un animal En la vida real Este basado O sea En un Pokémon De sexta generación Eso quiere decir que Coño La gente de Pokémon No se No No Ideas tiene Para crear un mundo De Pokémon De 2000 Pokémon Por así decirlo O sea Increíble ¿Cuándo pararán Los de Game Freak A hacer diseños de Pokémon? ¿Cuándo? ¿Veremos una Pokédex Con más de 2000 Pokémon En 2040? ¿Os imagináis? Sería bastante Bastante fuerte En fin Bueno Vamos a dejarlo por aquí Dejad en los comentarios Cuál creéis que son fake O cuál creéis que son Verdad Por supuesto Y nos vemos mañana Mañana Bueno Podéis dejar un like Un like estaría bien Suscribiros al canal Y convertiros en Foranos Y nos vemos mañana Mañana Con más Hasta luego chicos Hasta la próxima Adiós Chau